Ciertamente me ha costado mucho llegar hasta acá, hasta poder grabar el video, porque resulta que en sí a mí el libro no me encantó, pero sí vi que estaba muy bien escrito, que tocaban temas muy importantes y tal, entonces no quería como de buenas a primeras venir y decir, ese libro no me gustó, porque pues sí, no me encantó, pero tiene muchas cosas buenas, muchas cualidades, entonces pues quería dar una crítica más extensa, digamos. Vamos, resulta que el libro trata acerca de Bea, hermana mayor, lo hermana pequeña, mamá y papá. Resulta que un día la hermana pequeña, la mamá y el papá sufren un accidente en auto y mamá y papá fallecen y la hermana menor queda en unidad de cuidados intensivos, porque está casi que con un pie en el Valhalla y el otro acá. Resulta que pues ellas no tienen como que más familia, hasta que pues la hermana mayor se entera que tienen una tía lejana, que pues se puede encargar de su hermana menor, ya que pues ellas no tienen ningún otro tipo de ayuda. Entonces, por toda esta situación y el trauma que la hermana mayor está sufriendo y tal, decide acceder a unirse al Proyecto Unidad, que es como una secta, un culto el cual está liderado por Lev. Él se cree como una especie de Dios, porque pues él hace cosas extrañas, extrañas. Más adelante nos cuentan que en realidad todo este, esta secta, este culto, él lo hizo porque él sufría muchas cosas en la infancia. Él esto no se lo cuenta a nadie hasta en un punto específico, que ya les voy a ir contando cuándo. Él sufría muchas cosas que su madre le hacía, lo quemaba y tal, que por eso, spoiler, por eso él le gusta quemar con agua caliente y cosillas así a sus discípulos, discípulos porque así van a liberarse de sus pecados. Ajá. Pero pues bueno, entonces Bea, la hermana mayor accede a estar en esta secta, a ser parte de, y también a cambio como que llegan a un acuerdo en el que Lev, el Dios, va a hacer todo lo posible para salvar que su hermana menor no fallezca. Pues sí, él lo logra, y bueno, lo logran los médicos, pero ¿quién soy yo para juzgar? Entonces este tipo adquiere más poder porque todo el mundo es como, él es el que trajo de la muerte a la chica, a la hermana de Bea, a la hermana de uno de nuestros miembros. Entonces él es como que, ahora soy muy cool, pero ese es como el único, a lo que entiendo, ese es como el único acierto que ha tenido en todo este tiempo que ha estado, bueno, que ha creado, que ha sido el líder del proyecto. Pero pues bueno, lo, la hermana menor al final, pues sí, se salva y se va a vivir con su tía, pero su tía a los años muere, así que pues es como un, la trama principal es como el ver la hermandad, que aunque no están juntas, siempre se están buscando de cierta manera, aunque Bea, por estar tan metida en el proyecto y por todas sus carencias y por el cariño que le falta y todo eso, y ella está como, como que le da miedo el irse del proyecto, el renunciar, porque como que de cierta manera está en deuda con el dios este, con Lev, y este tipo es súper, súper manipulador. De hecho, ustedes lo podrían comparar con una especie de monstruo, pero no como el monstruo de, ah, que me da miedo, sino un monstruo del mundo real, porque tiene, es el típico chico ligador que con dos palabritas usted la tiene en su mano, así hace que masas le sigan. Es bastante, ay, chocante. Pero pues sí, ajá, entonces Bea, siempre dice que no le cuenten nada de lo que ella hace, de lo que ella vive a su hermana, que nadie le lleve chismes a su hermana, no tiene redes sociales, no tiene nada, y pues bueno, su hermana menor comienza a trabajar en una imprenta, creo que es, bueno, como en una revista, en un periódico de alta categoría, más o menillos, pero algo que no me agrada es que ella apenas tiene un año trabajando ahí, no nos dicen que tenga estudios ni nada, y ella siempre vive molesta porque no la ascienden de puesto, es como que, agradezca que tiene trabajo a temprana edad en una empresa de alto calibre, no lo entendí, pero pues bueno, ella siempre vive quejándose y todos los días vive preguntándose de qué onda con su hermana, dónde estará, qué día me va a buscar, cuándo la voy a encontrar, y un día decide que, ah, y además ella cree que pues esta vaina, toda la historia del proyecto, es malo, que todo ahí es malo, que esas sectas de culto son malos, entonces el libro también nos muestra, él nos da la trama de, ¿será que sí es malo?, ¿será que Lev es malo?, ¿será que Lev es bueno?, ¿será que de verdad sí nos van a tocar el tema de que él es un dios en realidad?, ¿sí de verdad le salvó la vida a la chica?, no sé, vivimos como con esa incertidumbre, bueno, un día, esta chica va, decide ir a donde está Lev, a la casa esta del dios este, y le dice, yo necesito saber cuándo con mi hermana, y no sé qué, y le dice, pues bueno, ahora ya sí te podemos contar todo, porque su hermana ya no forma parte de la secta, y ella es como, pero se fue, ¿dónde está?, ya te dije, ella ya no está acá, y como el trato era que mientras ella fuera miembro de esta vaina, nosotros no íbamos a revelarle ninguna información que usted nos pidiera, porque ella no quería que brindáramos nada, pues como ella ya se largó, pues vamos a hacer un trato, yo le voy a ceder una entrevista, pero solamente a usted, y ahí sí pudo, es claro que me encantaría, pues bueno, ahí es donde ella se va enterando, donde él revela que pues, este, él sufría muchos maltratos en la infancia, que su mamá era una hija de la chingada, y que más o menos por eso es que él también está un poquito loquito de chavetado y hace cucu, y por eso es que le gusta quemar a las personas y tal, claro, seguro eso le dice Dios que haga, pero ¿quién soy yo para juzgar? Entonces, ajá, este, ella va como que, le pregunta cosillas capciosas y así para ir conociendo, y un día él le dice, te voy a enseñar algo que puede aclararte ciertas cosas, ¿usted cree que su hermana era la santurrona y todo eso? Que siempre hizo todo para ayudar a los demás, venga acá, le trae a una niña chiquita, y la, luego se queda como, no mames, tiene mis mismos ojos, se parece a mí, ¿qué es esto? Resulta que su hermana se había hecho el delicioso, pero ¿con quién? Bien, obviamente con Lev, porque Lev es el dios, esa era la persona a la que ella le está agrada, decía, no, 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 sí se cree, sí se hace creer, y si Lev se metió al cuento, porque él sabe la verdad, pero él se tomó el cuento, se lo tragó de que pues él es el padre, pero en realidad, Bea había hecho un delicioso con otro miembro, sí, con otro miembro de la secta, y pues de ahí, ella quedó embarazada de él, pero ella siempre le dijo a Lev, es suyo, es suyo, es suyo, es suyo, él sabía, y él la maltrató y muchas cosas, porque él le dijo, ¿cómo usted, una pecadora, va a tener un hijo mío? ¿Cómo yo voy a aceptar esto y tal? Pero pues él sí, dice, pues ya chingue su madre, yo voy a hacer que la niña sea, o sea, todos sepan que es mía, pero usted y yo, estamos mal, sepa que estamos mal, entonces, pues este, el Foster, que en realidad es el padre de la niña, él sí es como de que, ella me amaba y todo, pero es que como ella vivía con esta pendejada, de que es que tengo que seguir en la secta y tal, entonces, la niña ni siquiera le dice mamá, bueno, le decía mamá a Bea, hasta ahí, o sea, ya ustedes ven que, de verdad que la secta es a la buena, o era mala, no lo sé, no lo sé, pero pues sí, entonces, este, ahí, esta chica, lo, es como que, ay, no mames, mi hermana no era tan buena, será, y bla, 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 y entonces, ella decide que va a ser parte, ahora ella quiere ser un miembro, porque al parecer aquí todos son perfectos y todo es cool, quiero ser miembro, y de hecho, se desnuda y todo, lo que puedan imaginar con el Lev, con el dios este. Yo no sé, eso sí no me encantó, porque pues, el libro trata, de verdad que me gusta mucho, como la escritora narra, de que usted siente que es un personaje real, o sea, cuando leemos romance y algunas cosas de terror, se siente que son personajes, pero cuando Corley Summers escribe, se siente que es una persona que nos está contando algo del vecino, alguien que uno conoce, y esa manera de narrar me gustó mucho, pero, pues ella no narra de que, ajá, que la hermandad, que el amor, que la unión, que aunque estén lejos, se están buscando y todo eso, y la chica esta, primero que me estresa, porque cree que es súper dotada y súper inteligente, y que por eso, con el primer año que tiene ahí trabajando sin estudios ni nada, pues la tienen que ascender, y luego dice, ay, mira, toda mi vida estaba buscando a mi hermana, y creyendo que los del proyecto son unos hijos de la chingada, pero ahora, me convenciste, les dije que era manipulador, ¿verdad? y me convenciste tanto que me voy a bajar el calzón, ¿quién soy yo para juzgar? pero pues sí, entre tantos andares, diretes y todo eso, este, vamos descubriendo que, pues, en realidad el proyecto no es tan cool, porque ya les dije que a Lef no le importa lastimar a las personas, y bla, 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 y nos enteramos de un pequeño detalle, que Bea había sido asesinada, que a Bea la habían lanzado a un lago, y luego de mucho tiempo, pues, ahí encontramos su cuerpo, entonces, al final, ¿cómo se llama? Lo, pues, deja de ser miembro, ¿verdad? se va con Foster, y se llevan a la niña, y todos bien felices, porque, ajá, a ella la ascendieron, porque, eh, pues, por toda la entrevista esta con el Lef y ajá, y, como les digo, en lo personal, en lo personal, no me encantó el libro, porque, primero, se me hacía muy lento, y, digamos, la historia del lo en sí, de que contaron tan detalladamente de cómo trabajaba, de lo que hacían su trabajo, era algo que a mí no me interesaba mucho, entonces, esas partes no me encantaban, y, como les dije, a mí, a veces me caía bien, pero otras veces era como que, ay, ¿por qué existes, niña? ¿por qué? Entonces, eso no me encantaba. Hay otra cosa de que, pues, va narrado, cada capítulo son fechas, entonces, como que tenía que recordarme de qué fecha estaban hablando en el capítulo anterior, de cuándo pasó el accidente, de qué fecha fue tal cosa, porque no iba en tiempo lineal, sino que era todo desordenado, a veces hablaban del futuro, a veces del pasado, a veces de esta fecha, pero luego de hace dos años, y así, había que prestar. Es un libro que no se puede leer, así como mientras tenemos la televisión encendida, o algo así, creo que es de prestar bastante atención, que por eso yo les digo, o sea, si nos vamos a pensar en todo el tiempo que la escritora le llevó crear esta obra, todo lo que se tuvo que concentrar, todo, todo lo que le costó crear todos estos personajes, y así, por eso es que yo dije, no puedo venir y decir nada más que ciertamente no me gustó, porque sería como quitarle mérito a la escritora con todo lo que ella se ha esforzado, y pues sí, hay basuras, pero no considero que este libro para nada sea basura. Hay críticas muy negativas por todas partes, hay otras positivas, pero siento que es a quién va dirigido el libro. El libro como que no se nota muy bien si viene a ser un libro de terror, un thriller, o qué viene a ser. Entonces, pues, si lo lee una persona que está acostumbrada a leer terror puro, siento que va a decir como que se está cochinada, o si es la típica persona que le gusta leer solo romance juvenil, y le recomiendan esto, es como que no le va a encantar, y obviamente va a compartir reseñas negativas. Por eso es que es dependiendo de quién lo lee. Como les dije, mi opinión es que a mí no me encantó, porque en lo personal, como que cosas de cultos, sectas, no me encanta, y aunque el tema principal no es el culto y las sectas, sino que es como que la hermandad, y el hecho de que, pues, como les dije, se sienten muy real los personajes, y que de verdad, o sea, Lev es un personaje real, porque cuántas personas no son capaces de manipularlos a niveles extraordinarios, y que llegamos a hacer cosas que ni siquiera queríamos, porque esas personas nada más tienen el don de la manipulación, o sea, son temas que sí nos hacían como analizar, basándonos en el día a día, que pues claramente eso es un mérito para la escritora, pero tampoco, hay otro punto que no me encantó, y es que al menos el antagonista, digamos, que vendría a ser Lev, no es un personaje que yo le diera como mucho potencial, no me encantó, no, ni lo llegué a odiar, ni lo llegué a amar, fue como que, ah, el dios de ahí, y ya, listo, este, como les dije, Lono me encantó, Bea, creo que viene a ser el único personaje que me gustó, y pues nada, creo que esto es todo lo que vendría a decir, de cinco estrellas, yo le voy a dar 3.5, pero como les dije, es porque me gustó mucho, o sea, valoro todo lo que hizo la escritora para llegar a hacer este libro, de la manera en que ella se expresa y tal, pero no es un libro que a mí me encante, ni tal vez si lo volvería a leer como para, este, ya al menos tener una base, y leerlo más relajada esta vez, porque ahora que lo leí era como, me devolvía y recordando qué fecha había sido, y cosas así, entonces una segunda vez creo que, me dejaría mucho más en claro las cosas, pero justo ahora no quiero volverlo a leer, y pues nada, si ya lo leyeron, o les causó alguna intriga, o este es el género que les gusta, pues déjenmelo saber en los comentarios, y nos vemos en la próxima, ¡Chai!